Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Freddy Beisarreal y a la señorita Fátima Flores. ¡Oh, qué chico! ¡Qué lindo! ¡No me gusta! ¿Perdón? ¿Cómo es el libro? ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Qué trajiste! ¡Qué mezcla rara! ¡Muy bueno! ¡Hola, Chubu! ¡Ay, querido, mi amor! ¡Pero qué bárbaro! ¡Ay, tenés que venir vos también a mi programa, querido! A jugar a mi hombre puede el juego de las parejas, venís con Guillermina. El próximo miércoles lo tenemos a Ivo Kuzarida con el motochorro. ¡Ay, Cope, querido! Vos también para venir a jugar al juego de las parejas con todas las bailarinas. ¡Correcto! ¡Está hermosa, Susana, querido! ¡Está hermosa! ¡Muy bien! ¿Quién la ha lookeado a Susana? ¡Ay, estoy vestida por... ¡Estoy vestida por... ¡Estoy vestida por... ¡Surich! ¡Que queda cerca de Ginebra, al ladito! ¡Tengo zapatos de... ¡Valdés! ¡De Carlos Valdés! ¡Ay, desde que le pegaste la fletada de San Lorenzo, se tuvo que poner una zapatería, querido! ¡Tengo pibones! ¡Tengo medias de Silvana, Di Lorenzo! ¡Por supuesto, las lámpo, las seco y ¡pum! ¡La devuelvo! ¡Bárbaro! ¡Ay, me tenés que llamar! ¡El fabuloso el juego por los 10 millones de pesos! ¡Me encanta, porque al final no competimos con Susana! ¡Me encanta no competir! ¡No competimos porque vos sos un loco! ¡Ay, no se animó! ¡El balón es martes, jueves y viernes porque me tiene cuicui! ¡Ay, me tenés miedo, mi amor! ¡Nosotros nos llevamos fabuloso! ¿Te gusta el programa que estamos haciendo, Susana? ¡Ay, pero no! ¡Ay, qué mucha idea! ¡Esto es ideas de sub! ¡Esto es ideas! ¡Yo lo digo con el humor! ¡Te la ponen y ¡pum! ¡Las ideas de sub! ¡Poneme la otra, querido! ¡La de esto! ¡La de que te hago así! ¡Poneme la otra música! ¡Esa! ¡Esa es de vos, Susana! ¡Vamos, Susana! ¡Es Susana! ¡Es Susana! ¡Vamos, Susana! ¡Vamos, sub! ¡Pasa! ¡Ese terminó! ¡Ya no importa! ¡Ay, juh, juh! ¡Como pues te ocurrió! ¡Lo que sigue! ¡Lo que importa es seguir la vida! ¡Es así! ¡Por suerte! ¡Te quiero, cabezón! ¡Ah! ¡Dentro de todo el solo hay una mujer! ¡Dentro de todo el solo hay una mujer! ¡Sí! ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Como todos los días! ¡Si Dios quiere! ¡Sí! 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 ¡Fuerte el aplauso en la vuelta a la televisión del señor Mario Pergolín! ¡Y volvió a la cama! ¡Sí! ¡No, Mario! ¡Está igual! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Cortá, corté la música. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Antes que nada quiero decir, tengo derecho a un abogado. Nada más. Me vas a preguntar, wow, se extraña volver a la televisión. No vuelvo más después de esto. Me cagaste en la carrera. ¿Todo bien, loco? Hacéle caso a tu set. Bienvenidos a esto. Lo que va a ser es el programa que he dado en llamar. ¡Qué carajo, qué mierda con este programa! Y arrancamos con todo. Bueno, nada. Qué lindo verte, Mario, antes que nada. ¡Guau! ¡Qué pantalla, man! Primera vez en tu programa. Perdóname, ¿quién es el dueño de ideas? El dueño de ideas... Bueno, somos varios ahora. Pará, pará. ¿No sos más vos el dueño de ideas? Sí, sí, yo sigo siendo dueño con Jope. Comprás una cooperativa. ¿Una cooperativa? Una cooperativa. Somos varios. Somos 8, 10, también Salomón. Todos tenemos algo que ver. Cobrás del 1 al 5 ahora. Siempre estoy cobrando del 1 al 5, Mario. Exactamente. Y hacía mucho. ¿Cuándo vuelve a la televisión? Es la gran pregunta. Bueno, como te digo, después de esto, nunca. O sea, acá. Estas pantallas, ¿sabés qué? Tenés que hacer como un bóster. ¿Viste que nosotros las ponemos afuera? Ponélas afuera. Porque la imagen es todo. Hacéle caso a tu set. Entré a esa idea. Es como entrar a OVDE. O sea, patético. Poné las pantallas ahí. Bueno, nada. Estoy acá para saludarte. No sé si sos psicólogo o qué, pero me dijeron venís a saludarlo en el día. ¿Qué anda? ¿Todo bien? Todo muy bien. La verdad que muy contento. Muy contento. Saludos al jurado, a Nacha, a Polino. Nacha está divina, en serio. Lo vi el programa antes que nada. Hace 5 años que no veo televisión. Me quedé... Nada. Me quedé con Solita que decía, a fuerza de mis valientes, una cosa así. No, no. Ahora dice, venga. Hija de puta. Me encanta. Se mató. Se mató. Bueno, divina también. Nacha. Nació la Nacha Guevara. 40 años más joven siempre. Una divina. Es la tira de Benjamín Batón. Una cosa... Va para atrás. Moria, lo más. O sea, Moria Casán. Moria siempre. Me compró los Antiojos 3D. Lo puse y un tetazo de Moria me rompió los Antiojos. ¿En serio? Excelente. Divina como siempre una diva. Polino te ve el demonio, te saca un crucifijo. Pero decí la verdad. Decí la verdad. Y eso me va. Bueno, nada. Acá estamos con... José María Listorti, Peter Alfonso. No sé si tuvo oportunidad de ver Socios por Accidente. Un éxito la película de ellos. No, no. Vi Bañeros. Pero... Bien, querido. Vuelvo al teatro. Vuelvo al teatro. Los espero a todos en Calle Corrientes. Este 5 y 6 de diciembre con Única. ¡Sí! ¡Qué lees! ¡Ay, le dijeron que tal! Sí, querido. Sí. Sí. ¡Qué lindo! No, no, no. Gritan siempre, gritan siempre. ¡Qué lindo! No, nos vamos, no. Van a tener que bailar. ¿Quiere agradecer algo? Ay, sí, tengo preguntas para Mario, mi amor. A ver, Susana, muy bien, porque atención, vienen las preguntas, el reportaje a Mario Pergolín en su vuelta a la televisión. Te pusiste una radio por internet. ¡Ay, cómo la escucho, querido! ¡Ay, cómo la escucho! ¡No sé, mi amor! No ensayamos esto, o sea, seguí vos solas, te doy los pies que quieras. ¡Ay, ay, ay, me encanta! ¡Ay, Mario, ese programa que hiciste de historia! ¡Ay, que hablaste con los próceres! ¡Ay, te vi hablando con San Martín, papi, vivo! ¡No! ¡No sabe nada! ¡No, me muero! ¡Pero me encanta! ¡Respondete vos sola! ¡Dale! ¡Ay, cómo los quiero! ¡Hola, Nacha, mi amor! ¡Me dijeron que está Nacha viva! ¡Ay, ay, ay, no! ¡Pero qué me... ¡Qué... ¡Sopa! ¡No, qué mujer fabulosa! ¡Cómo te quiero! ¡Todas quieren ser como vos! ¡Cómo hace esta mujer! ¡Ay, Moria! ¡No hable! ¡Hola, Susana! ¡Ay, cómo estás! ¿No estás aburrida hoy? Porque hace poco dijiste que estabas aburrida de mí, que estás aburrida de todo. ¿No te aburre este estudio? ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Bienvenida a Sue! ¡Pero vos sabés que te quiero, mi amor! ¡Somos amigas! ¡Pero no cuentes lo que pasó con nosotras! ¡No! Solamente cuento que jugábamos al jodete mientras hacíamos las películas con el gordo y Olmedo. ¿Te acordás? ¡Ay, no dejás! Que me enseñaste a jugar al jodete mientras esperábamos en camarines, en las filmaciones. ¡Ay, no dejamos títere con cabezas! ¡Somos tremendas! ¡Pero qué barato! ¡Está Solita también y Polina! ¡Ay, Polina! ¡Ay, que melomorfo ese moñito! ¡Qué flaquito, melomorfo! ¡Ay, Solita, mi amor, que te googlea todo! ¡Ay, qué fabulosa que sos! ¡Mira, ella te googlea! ¡Bailan una música del Titanic! ¡La devolución te cuenta las tres horas de la película! ¡Qué barato! Bueno, van a tener que bailar reggaetón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pantalón chupín? Chupín, sí. ¿Está bien? ¿Desde cuándo? O sea, yo el primer chupín me lo puse cuando los Ramones estaban vivos. ¡Buenísimo! ¡Qué buena onda! O sea, llegás tarde, pero llegás, como en la maratón. ¡Era un chiste! ¡Era un chiste! Zapato que llevamos los chicos al mismo colegio. Así que... No, pero todo bien, todo bien con vos. Ya está. Bueno, ¿nos vamos? Le voy a poner las zapatillas, mi amor, para poder reggaetonear. ¿Va a bailar reggaetón en zapatillas y Mario va a bailar reggaetón? No, yo vine a saludar. No, 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 Mario va a bailar reggaetón, también tiene que bailar Mario. Pará, pará. No, pará, pará. ¿Sí? ¿What? Sí, sí, va a bailar reggaetón. Poneme rock and roll. No, 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 tiene que bailar reggaetón, es el ritmo, es el arte popular, no sé si llamado el arte, pero bueno. No, 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 no les pasa a veces que están, no sé, en el lugar equivocado, ¿viste? O sea, ¿no les pasa a veces que se creen que están en una pesadilla y estás esperando el wow, todo transpirado y tu mujer te dice, Mario, ¿estás bien? No sabés, amor, estaba soñando, en serio, que estaba en un programa de algo por un sueño, porque siempre es algo por un sueño, y Tinelli que me decía reggaetón con cara de mozo, así reggaetón, reggaetón. ¿Saben lo que, saben lo que me preocupa? Es que el momento del wow no estaría viniendo, o sea. No, va a bailar, Mario. No, yo no bailo. Señores, quiero ver, me va a dejar el micrófono, señores, van a bailar Susana Jiménez y Mario Pergolini. ¿Cómo van a ser? A ver, ¿cómo van a ser juzgados también acá? Es todo un tema, se viene la segunda pareja de esta noche, presentado por Personal. Personal. Para el Día de la Madre Personal te acerca una super oferta, smartphone al 50%, en 12 cuotas sin interés con apoyo duplicado por tres meses. Si se lo compras vos, vas a ser feliz a tu mamá y también a tu papá. Pero qué bueno. Aprovechás, si tu viejo se patina la plata en lo que quiera. Vamos, que es este domingo el Día de la Madre Apurate. Personal. Cada persona es un mundo. Personal. Mario tiene que bailar y no se va a ir. Señores, sí, va a tener que bailar. Se viene. Fátima Flores, Freddy Villarreal, se viene. Susana Jiménez, Mario Pergolini bailando, bailando el reggaetón. Música, maestro. ¡Vamos! Arriba, suba, arriba, Mario. Vamos, Mario. Mario. Es imposible detenerla. Y es la mejor. La revolución. Se siente, se siente caliente. ¡Suscríbete! ¡riminados! ¡Excelente! ¡Muy, señor Luis! El disco subiendo el gato Ya me dio una revolución Se caló El disco subiendo el gato Y, W, Tiny Víctor el Nazi Los campeones del pueblo, papi Vamos, vamos ¡Baila! ¡Señores, bailaron! ¡Explota el estudio! ¡Bailaron aquí! ¡Ostimo Flores, Fridy Vicerreal, bailaron! ¡Susana Jiménez, Mario Pergolini! Porque la gran pregunta del día de hoy es Si está o no está Paula Chávez no está embarazada, ¿no? Se dice eso No, no, bueno, están diciendo en todos los medios Claro, que está embarazada ¿Qué dice Peter? No, ¿no? No, 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 todavía no viene No se viene Y hoy justamente José me dijo que le gustaría el olivio, ¿no? Dijo usted El olivio Me gasté un olivio, sí, sí Un olivio, perfectamente Pero no está embarazada El próximo se llama Colecho, el próximo ¿Cómo? Colecho Alfonso Colecho Alfonso, me encanta el Colecho Alfonso Bueno, señores, vamos a ver Se viene el puntaje Para Fátima Flores y Fridy Villarreal Se viene el puntaje para Susana Jiménez Mario Pergolini Vamos a ver ¿Qué dice el jurado, señores? Tranquilo, Mario, con el... ¿Bien? Gracias Primero, tengo derecho a una llamada Y segundo Segundo Se me llenó el culo de preguntas ¿Cómo respondemos? No, no, no Van Mario y Fátima Mario y Fátima Perdón Mario y Susana ¿Y Susana bien también? Ay, Susana fabulosa Ay, no vino otra persona más que Susana Así que nos rompan las pelotas Bueno, señores Vamos a ver el puntaje ¿Qué dice el jurado para esta pareja? Para Fátima y Freddy Para la señora Susana Jiménez Y el señor Mario Pergolini Votación de la señora Nacha Guevara Hola, buenas noches Buenas noches Buen debut, ¿eh? Buen debut Gracias Se llevan muy bien Se llevan bien como pareja Gracias Tienen el mismo sentido rítmico Que eso a veces es difícil de lograr Los dos son exactos Y entonces queda muy armonioso Cuando los dos hacen las cosas a tiempo Eso se valora mucho Así que... ¿Sí? No Sí, boluda Para eso la calentante Viene bien, dejala Entonces Me sorprendieron Sobre todo aquí el señor Porque no te había visto bailar antes Porque sos muy amargo Es muy amargo él Entonces verlo divertirse Verlo jugar Es una alegría Porque es muy ácido y muy amargo Las dos cosas a la vez Susi, vos siempre estás de joda Así que está bien Todo lo que hagas está bien ¿Van a seguir como parejas así? Sí, 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 totalmente Es esta la pareja que sigue Están caracterizados totalmente Ah, no, no, no Después no No, siempre van a ser nuevos personajes Ah, otras personas A mí no me ven más Ya está ¿Qué fue esto? Ya, bolínse Armaron una linda pareja La verdad que me gustó, chicos Muy bien, señores El voto de Nacha es un 8 Buen arranque Vamos, Mario Para la señora Susana Jiménez Y el señor Mario Pergolini Votación de la señora Moria Casán Hola, Su Que de los santí ojos 3D fue una joda Era un chiste Ay, mi amor Hola, Su ¿Cómo estás? Ya querida, mi amor Hola, Su Que regia Hola, Mario ¿Te acordás que el otro día me hiciste una nota brutal Acerca de la erección de Cristóbal? Total Pero bueno Hacemos media hora hablando de lo del perrito Me encantó Sí, pero no demos rating acá de las cosas que se me ocurren asado Bueno, me encantó Hola, Leandro Bueno, en cuanto a la pareja Y a la performance del reggaetón Que necesitamos tanto frotación Tanta pelvis y tanto perreo En realidad no hubo mucho de eso Pero debo decir que la pareja con qué lo suple Con estelaridad Nuestra querida Susana Jiménez es Así tiene carisma inusitado Y su glam siempre la salva Porque bailando es Bailando peligro Pero de cualquier manera Suso es tan simpática Que todos los afás Y en cuanto al que realmente me sorprendió Es el señor Pergolini Porque mantuvo toda esa actitud como No de patoterismo Diría yo Porque es un caballero el caballero Valga la redundancia Sino de esta cosa de estar más adelante Siempre un pasito más adelante de nosotros Cierta arrogancia Todo el tiempo el cuello para atrás Haciendo como la ve de la victoria No es verdad Pero se me hubiese ocurrido lo que estás diciendo Pero no es verdad No, pero nunca dejaste la actitud Mario Eso es lo que me gusta de vos Entonces se compenetraron bien Falló un poquitito cuando la levantaste en el truco final Pero entiendo que la señora muy liviana no es Y estamos totodo Es muy difícil Me encanta, me encanta No, pero para todos Es muy difícil Para una persona que no es profesional Este año no venís a mi living, querida No, no te invito No importa, no tengo tiempo Porque estoy todo el tiempo con el señor Tinelli Ni lo necesito, gracias Aparte, ¿sabés qué? Le decía que el reggaetón es grasa Es un baile grasa Y a ella, el nutricionista, le prohíbe las grasas Pero no bailes Y bailó Claro, pero no A mí me pareció que era un reggaetón bastante jugado Bastante fluido en la pista La verdad que me encantaron Ambos son dos estrellas Una estrella y un astro del espectáculo Señoras y señores Para esta noche, ladies and gentlemen Mi montaje es este ¡Señores, son ocho! ¡Señores, son ocho! Diez y seis Hasta acá votación de la señora Soledad Silveira A ver, Solita Mario, Susana, Leandro Bueno Bueno, la verdad que Son más reales que los reales No puedo creer lo que acabo de ver Realmente está Susana Y está Pergolini en el piso Pergolini Y vos con esa cosa así Que tenés un poquito ácida De vez en cuando Me sorprendiste Muchísimo Bailaste Como no me imaginé que ibas a bailar Susana Yo tampoco Nunca me imaginé que iba a bailar así No, pero estás espléndido Susana Está divina Gracias Qué fracita Ay, querida Viste, hago la dieta del melón Meta melón Meta melón Bueno, gracias Porque de verdad Pasé un momento extraordinario Increíble Los trabajos de composición Preparate para venir a la pista Lo único que te digo Sí, sí, claro El baile Me pareció Bueno, que faltaba Faltaba un poquito Estaba descompensado Me pareció Más o menos Sí, por ahí Faltó un poquito Pero Susi Muy bien, ¿eh? Ay, gracias Mi amor Querida, gracias Como cuando éramos chicas Muy bien Muy bien Vamos Que tienen que entrar dos parejas más Vamos Señores, ahí está el voto secreto de la señora Soledad Silveira Venga Ahí está Lo vamos a saber mañana Votación del señor Marricelo Molino Buenas noches, participantes La verdad que una gran alegría Después de tantos años Más de 20 que te sigo Que te veo bailar Y moverte un poco, Susana El problema El problema era Iripino Las coreografías Iripino Porque hoy bailaste genial Dios mío O sea, me parece que el cambio De coreógrafo Te sentó muy bien No Leandrito del Piero Me lo corto Muy bien Muy, muy bien Bueno, en cuanto a Mario También me sorprendió Porque lo tenía más del palo del rock Sé que esto es más popular Pero te has defendido muy bien Así que Si pasás en un ACDC por un sueño O un Kiss por un sueño Claro Esto por ahí no lo habías escuchado nunca vos Es nuevo para vos No, la prostituta vida Nunca Bueno, bueno Me gustó, la verdad Que estuvieron muy bien Dos estrellas de la televisión Conjunta Así que bueno Felicitaciones Buen debut Buen debut Buenas noches Señores, el voto de Marcelo Son 6 22 puntos Excelente montaje Para el debut Tifati Bocloni Freddy Vicerreal Dí la señal a Susana Aquí me viene el señor Mario Pergolí Muchas gracias Cortito Gracias Furman Que hoy Yo vengo con una pichicata Ayer quedé duro Pensé que no iba a bailar Y si me bajase el micrófono Me voy a quedar más duro Y bueno A Chubri Que también me ayudó un poquitito En todo esto Y nada A la gente que vino De Leoncito Dan Que después vamos a estar hablando De Leoncito Dan un montón Y a Susana Que me bancó Te calcó el preguntado Si tiene buena onda Y si te portás bien Venís a jugar al Preguntados Con Yubica Me muero Nos vemos En el próximo ritmo Como todos los días Si Dios quiere Chau Chau Gracias Sosa Chau